Vida Vida, regálame un besito, así de chiquitito, nomás para probar y tu boquita Vida, regálame un besito, así de chiquitito, no te hagas de rodar ¿Para qué me dices que me quieres y después te me haces para atrás? ¿Para qué prometes tantos placeres si no te animas a pagar? Vida, regálame un besito, así de chiquitito, nomás para probar y tu boquita Vida, regálame un besito, así de chiquitito, nomás para probar y tu boquita ¿Para qué me dices que me quieres y después te me haces para atrás? ¿Pa' qué prometes tantos placeres si no te animas a pagar? ¡Suscríbete al canal!